Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Las ilusiones en once corazones, con la bandera cargada de emoción Mi costa rica te quiero con el alma, todos los hijos gritan con flor Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Vamos cantando Costa Rica, botando esta bandera que vamos a ganar Vamos cantando Costa Rica, botando esta bandera que vamos a luchar Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Vamos cantando Costa Rica, botando esta bandera que vamos a ganar Vamos cantando Costa Rica, botando esta bandera que vamos a luchar Olé, olé, ponéle corazón, olé, la sed es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la sed es mi pasión Olé, olé, colocabas, motivación, olé, el diá Olé, ve Mar trabajarla, ponéle corazón, olé, la sed es mi pasión